Amigos, amigos de YouTube, TikTok, miren nada más, tenemos aquí a la cantante Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí en la Casa Blanca Show Center. Oye, platícanos tu experiencia aquí en la Casa Blanca en este concurso de canto. Para mí, esta experiencia en la Casa Blanca ha sido algo fenomenal. Creo que en tan poco tiempo he aprendido demasiadas cosas, he conocido nuevas personas, he evolucionado como cantante, he evolucionado como de muchas maneras y estoy eternamente agradecida con este lugar, con el señor Martín. Oye, ¿cuánto tiempo tienes cantando ya? Tengo cantando desde los 13 años, desde los 13 años. Yo empecé con música, música cierreña. Para todos mis seguidores, si nos podrías cantar un pedacito de alguna canción, lo que tú quieras. Sí. Por un amor, he llorado gotitas de sangre del corazón. Jimena, Jimena, la verdad sería un honor para mí que estés en mi programa aquí en vivo. Yo diré que te estoy invitando a que, pues no sé, si te gustaría estar en mi programa de Manuel Armando y sus estrellas. Claro que me encantaría, sería un placer estar en su show. Sí, pero próximamente estaré con Manuel Armando y sus estrellas, para que me vean ahí. Eso, muchas gracias Jimena por la entrevista, eh. Y mucha suerte ahorita, eh. Ya vienen, este, pues ya, ya vamos con el final del concurso. Gracias, gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.